Oye carnal, esta rola, para esas burritas, que nos ha partido el corazón compadre, órale compadrito, vamos la garra, con todo, échale. Buena diversión. De rodillas, que mereces junto a mí, porque soy de ti, y te quiero, como antes, mucho más. Y esto es, tu grupo, La Gabra. Pa' que te duela mi amor, tus frases, a recordarme. Buena diversión. Déjame, porque te quiero, todavía, porque este amor, me atormenta, noche y día. Voy a pedirte, de rodillas, que regreses junto a mí, porque soy de ti. Y te quiero, como antes, voy a pedirte, de rodillas. Que regreses junto a mí, porque soy de ti. Y te quiero, como antes, mucho más. Goza. 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 Goza.